Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Continuamos, en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, emprendimiento y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre los equipos, la construcción de equipos. Y estábamos indicando que una cosa es un grupo de trabajo y otra cosa es un equipo. El grupo de trabajo es simplemente personas reunidas bajo una autoridad formal, pero no existe en ellos todavía. Ese espíritu de equipo no ha surgido todavía, cuando hacemos esa denominación de grupo de trabajo, el liderazgo. Ahora, todos podemos convertir a nuestros grupos de trabajo en equipos de alto desempeño. Es necesario que haya compromiso, que haya poder ecológico, y vamos a aclarar este punto. Es aquel poder que no destruye, es un poder que construye. Y al final es el poder que realmente se mantiene en el tiempo. Porque hay una disposición de ánimo general, una actitud compartida, volcada y comprometida, a fondo con sus tareas. Es una actitud que puede extenderse a cualquier tipo de persona que se acerca a ese equipo para desempeñar el rol que le toque dentro del equipo. Inclusive, el tema de liderazgo puede ser alternativo, de acuerdo a la actividad que realice ese equipo. Entonces, queremos invitar sobre todo a los emprendedores que están construyendo sus máquinas financieras. A que puedan fijar metas relevantes, construyendo los equipos correspondientes. Por ambicioso que pueda aparecer una meta, un objetivo, si hay un equipo que lo respalda, es más fácil alcanzar esa meta. Y la búsqueda de esos equipos a veces es difícil, porque hay que hacer intentos. No todas las personas van a compartir la visión de un emprendedor. Entonces, buscar los colaboradores, los socios, los aliados para un emprendimiento, para la construcción de una máquina financiera, también tiene algo de arte en cuanto a cómo conformar, cómo conseguir la gente. Los equipos de alto rendimiento ofrecen a las personas la oportunidad de avanzar voluntariamente más allá de los límites habituales, en un esfuerzo colectivo para lograr algo importante. Y esta, vamos a llamarlo así, esta promesa que puede venir del mismo equipo, es lo que ocasiona el movimiento de las personas. Es decir, cuando hay una visión fuerte, un objetivo relevante, y se le ofrece a las personas una oportunidad, pues más fácil será el camino para que ese emprendimiento, para que esa máquina financiera funcione con poder, sirviendo a los demás. Ya regresamos en Gerencia para Todos para continuar esta conversación sobre los equipos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank. Gracias por ver el video.